Y llega la competencia en el bots rojo y los ánimos están bien calientes. Los roces continúan entre Juli y Guajira y el bots está a pedir de boca para acrecentar las diferencias entre estas dos participantes. ¿Quién ganará? ¿Para quién será el chaleco? Ya que la fuerza y la estrategia junto con la técnica serán la clave para vencer en este bots. Este bots los llevará al nacimiento de nuevos roces. Y es que lo más probable en caso de Porter Gama es que el chaleco y el castigo sean para este equipo. Definitivamente perderlo es una opción y lo que empezó con ofensas terminará en este bots. ¿Y tú qué dices? La ciudad de las cajas no es un juego de niños. Vibratados a una bola de cemento, bicicletas estáticas por 12 horas y hay uno nuevo. Cargar cosas pesadas. Cargarrico, tumarse en serio. Tu parada acá como una princesa de 23. Cuando yo quiera venir, no voy a revisar el carajo. No vinimos acá a modelar ni a jugar con muñequitas. ¿Verdad? ¡Gracias!